Bueno, después de que Olga picó leña Pues ella dice que quiere también mostrar sus habilidades Quiero que te subas a esos árboles Y te tires de uno al otro, del otro al otro, del otro al otro En broma Olga Dejate que a lo lejos yo de aquí detecto Lo que es este Una cosa bien rara Como sacate, como te acordás de las casas que habían antes Yo las he visto en los 7 enanitos De paja Así que vamos a ir a averiguarlo Olga Vamos a caminar Ahí la vamos a dejar Pues aquí no se pierde nada Por aquí estábamos viendo también Lo que es las flores de jaibita Le llamamos nosotros Mira, aquí hay también bastante leña Ya tenemos un lugar para poder venir A este Ah sí, Ramón, la verdad sí A mí me gusta subirme los palos Cuando hay brisas que le hagan unos Uuuu Sé que es peligroso Pero es bonito Se siente una adrenalina Mira Olga, te has preguntado que por qué está esto Desde allá lo vengo viendo Mira, este caminadito Como que es una semilleta Que no es café No, y ahí va para allá ¿Qué puede hacer? No sé Yo ni el olfato Ahí se bebe Que desde allá viene Vamos a darle fin a lo que es este Eso, para ver a dónde De dónde depende Ajá De por ahí no más No, hombre Ahí sigue, mira Vamos a ver entonces Vamos a averiguar con Olga Que qué semillas de cereza son No Semillas de cereza son Semillas de cereza Pero ya están este Como Masticadas Ajá Los zompopos Que ya zompos Los zompopos Olga, te has preguntado Para qué ponen esos polados En las cañeras Vamos a verlos No sé Bueno, a mí no me creas Pero dicen que los ponen Para que los mosquitos Peguen aquí Ven pegados Mira Y eso Yo pensé que un mosquito Venía Estaba estornudando Y eso Estornudo En serio Para eso los ponen Así dicen Porque los insectos Sí, en realidad Son insectos Los que están allí Ahí, ahí, ve Y apartate No te vaya a quedar pegado allí No es broma Olga, yo No les echan algo, ¿verdad? Sí No, Olga No los toques Que en realidad Esos los insectos Se pegan ahí Así de advera Mira, Ramos ¿Quién anda de verde? No, Olga, broma No, yo soy medio con vos Yo sé que no Es una gran persona Mira las cosas Que a ti hacía También me olvidó ¿De qué? Era de algo Pero no sé ¿De algún chambre? De algo, sí No ¿Qué vista más chambrosa? No, fíjate Que yo me acuerdo Cuando Cuando Iba a cortar Ajonjolín Ajonjolín Nunca has hecho eso No, nunca lo he hecho Pero Lo he visto Mira, ya llegamos ahí Y no de eso es pues Y no de eso Vaya, para todos los amigos pues Algunas veces yo sé que trabajaron de eso también Pero este ya está escurrido vos Sí, sí Ah, esto no tiene nada Ya está escurrido ¿Sabes que el ajonjolín es carísimo? ¿Qué tal? El ajonjolín es caro el quintalde Mira, ahí están las chibolitas Olga Y sí es rico En asaditos En pan En pan de torta Es buenísimo también Mi mami a eso le echa Y sí, este ya está todo sacudido Yo creo que este ya está sacudido todo ¿Por qué sí? Ajá Fíjate que cuenta Yo cuando era joven Que hacíamos casa de esto Sí, en serio Y este Allí vivíamos Solo porque no se podía juntar fuego Allá adentro Porque se quemamos Ah, eso sí Sí, porque estas cositas así Pero no solo agarran fuego Pogámosle a ver ¿Cómo le hacen? Ah no Tal vez agarran fuego No agarran fuego Todos nosotros los vamos Ajá No Fíjate que En qué época es que Que Quiero ver Que Como es esta cosa Que uno no se puede subir a los palos Ni bañarse mucho Porque se comienza el pescado Dicen que en la semana santa Pero De que yo tengo edad Nunca Este se ha convertido Nadie en pescado No, porque yo me baño Y me baño y nada Yo por mí Yo con aquella fe De volverme sirena Pero no Ballena tal vez No, Olga Es que yo no es que sea ofensivo Sí, yo sé Que bromear Yo fue de ahí No, pero Mira Aquí es una medicina Mira Quiero ver Esta es medicina Ya llegó Farmacia El Ocupax Ah Este ha aumentado Chichipince Eso es para la ¿Para qué? Es para las heridas Yo lo sé Que me Sí, es para las heridas Cuando te herís Hervís el agua Para que la desinfección Para que te desinfectes Yo pensé que era para los golpes Pero no va También 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 Es que si te hincha Lo que haces es Este Quita la hinchazón Quita la hinchazón Ajá Yo una vez me herí pues Y Producción ahí en mi bolsón Anda una gorra Sáquenmela Está fuerte el sol Mi respeto Mis respetos para ellos Porque El que ha trabajado De sol a sol Para darle sustento A su familia Pues De esos hombres Pues habemos poco No, claro Yo admiro a todos los hombres Es una persona muy trabajadora Para mantener a sus hijos Pues Yo lo he visto Yo lo he visto Sí, claro Y fíjate que también Almiro Yo lo que nunca he hecho Es trabajar en cañera Oh Dicen que Ponga la cachucha Para que se vean más Este Como más Ay, gracias Ajá ¿Ustedes que no me cae Por las tres? La amiga Este Sandra Me trajo Esa cachucha Ajá ¿Vos? Ah, pero ¿Por qué no se te ve Los ojos? ¿Vos? Ajá Holga No, en serio Fíjate Yo quisiera Este Este Saber que se siente Porque Es un trabajo Bastante pesadito Pesadito Almiro yo A todos los muchachos Bueno, vamos a continuar Entonces Sí, yo me imagino Es que así Tiene que ser Este La ley de la vida Porque si Así como trabajes Este Así ganas Y dice Hasta la En la Biblia Creo que está Que dice Que el que no trabaja Digno es el que no coma Así es Entonces tenemos Pues nosotros Crecía ya tenemos Nuestro trabajito Ajá Y Dios nos ha bendecido Bastante Sí, claro Así es Mirá Lo único que este No lo cortan Del tronco Porque No, lo cortan así Y así van a hacer Yo porque Yo he ido a hacerlo Ajá Ah, ya lo has hecho Pues sí En serio No te creo Quien termina Toda la comida De las cúcavas No, no me voy a bajar No, pues sí Le ponemos un nylon Y lo andamos cortando Y lo que hacemos Vamos viendo Que ya está abiertito Lo vamos haciendo Y le echamos Le damos vuelta Todo se va Todo se va No lo andan apurreando No Solo así Sí Ajá Vaya, viste Ajá Fíjate que vos sabes Más que yo Entonces sí Después lo que hacemos Es sacudirlo Para ver si tienen Queda masurita Lo limpiamos Y ya lo embolsamos Ya después Lo llevamos a la casa Si queremos hacer Fresco O algo así Nosotros lo tostamos Lo medio Coceo Porque tampoco Vamos a ver que queme Lo tostamos Y ya lo hacemos A mí así Crudo Así digamos Crudo Así Enterito Me gustaba Olga Pero ¿A dónde has hecho vos esto? ¿Quién? Bueno Allí Conocés Donde vive Vive Otonielba Lado arriba Allí Jorgito Había hecho Entonces Él había hecho De eso Yo nunca en mi vida Había visto Y yo decía Espera Vamos a refrescarlo Un ratito Suba Yo vi Que las bichas Andaban comiendo Yo decía ¿Qué es eso? Y me dijeron Y yo le dije Yo nunca he visto Y fui Cabal Me puse a hacerlo Con las muchachas Me regalaron Un mi puchito Lo fui a tostar A la casa Y me lo andé Comiendo Pero Estos bolados Dicen que es caro El quintal De Es caro De Ajonjolín Porque como es algo Que no En cualquier lugar Se ve Pues es caro Entonces Este lugar No es cualquiera Porque allí lo vimos Pues sí Este lugar No es cualquiera Es cualquiera Vamos Vamos a ver Lo que es Esas Este Yo no me voy a caer Este Esa es lamentada Este Jaiba Pero es jaiba amarilla Y se comen también Ya llegó otro animal No Una culebra ¿Qué pasó? Ay Olga ¿Qué hayas después? No No Se me subió Oiga Mira lo que te lleve Es un perro Es un perro No Es que un animal Pasó por el viva Que perdida Jaibita No Hombre Olga Allí está agotada Ahí está No Yo no entro allí Porque tengo miedo Fíjate Que puedan haber más Dije que las espinas No me pueden sacarse ¿Cuál? Unas que son De unos volados Verdes Así Ah de saite Ajá Dicen que no Pero el problema Es que la espina Es blanca Ajá Por eso Pero no No me pongo Me medio puche Y ya Nada más Fíjate que no verán Más haibitas allí Quiero ver Pero mostramos A los amigos Para que vean Sí son dulcitas Ajá Ahí están las haibitas Está rico Sabe bueno Sí Mira aquí está ¿Te ves? Quiero ver Esa Esa como que está todavía tierna Sí ¿Por qué le dirán jaibas? A ver Ah Porque las haibitas Tienen unas cositas Que cuando le haces para acá Pullan Entonces parecen jaibas Ay Pero ¿Qué es eso? ¿Qué te quiero decir? Sí Yo me imagino que sí Bueno No verán más Ah En esas botellas O que te trompezaste No Es que algo Se me subió en el pie Perdi el cuerpo ¿Por qué lo andás? Ay yo en ese tiempo Ni me he cortado el cuerpo Mira mi mango Mi mango Pues sí Me metí a las espinas Y me duelen Espérate Voy a bajarme yo Voy a ver si no hay este ¿Cómo te quiero decir? Si no hay este Más jaibas ¿Por qué? No yo creo que ya no hay Puguitas Hay este Bastantes Este matas Pero no No hay No hay Lamentablemente Pero y te apoyaste pues Sí es que me paré En ese site Ahí está Ah mira lo que hay aquí Ve Aquí Aquí hay esta semilla de mora Y palos de mora Bájate con cuidado Fíjate que aquí Lo que podemos hacer Llevar mora Y hacerles un sopón Mira ve Ahí están unos palos de mora Mira Ajá Y mira más aquí atrás También ve Ajá Ahí están ve Mira ve Aquí atrás ve Vení Pero es que Esto fíjate que los cortan Porque Si lo ves Ese árbol Ya le cortaron los cojollos Mira este otro ve Ajá Lástima que no los han Este Como te digo Chapeado Pues sí Lástima Qué bonito Qué bonito Oh mira este gran Mira este que está aquí ve Gran Palombe Y la semilla está madurita Ajá ¿Por qué no cortamos los cojollos? Bueno que Hay que una jaiba Ya no quiero jaiba Ya no quiero jaiba Más que este Me espiné y Dígase Dígase mira Que las espinas se van para el corazón Será cierto Bueno vamos a averiguarlo En el próximo tendremos La entrevista con el doctor Flankly Styler Él nos dará Que si esas espinas se van por corazón Nos vemos en un próximo Próximo